Las mañanas de viernes, sin Ale Cañedo, no son fin de semana perfecto. ¿Por qué? Bueno, porque con él salgamos o no, con él viajamos siempre. Señor Cañedo, ¿cómo estás? Feliz de la vida, como todos los viernes, disfrutando lo mejor. A mí, algunos juegan béisbol, otros juegan golf. Yo lo he dicho muchas veces, yo vengo al programa de Carlos Martín a disfrutar, a quitarme el estrés de la semana y a ver sobre qué puedo imaginarme como lo que hice yo exactamente de estar sentado en un sillón leyendo un libro que me hizo viajar. Perfecto, me gusta el tema y nada más obligado es día 15. Estás comenzando una nueva responsabilidad y mucha gente me pregunta que no se vaya a ir a Ale Cañedo, ¿se va a ir a Ale Cañedo o va a seguir a Ale Cañedo? Yo soy parte de Carlos Martín Huerta y del programa Así Sucede. Aquí vamos a estar todos los viernes disfrutando los programas, escuchando a Luis Gerardo Íman, aprendiendo de Rocío González, sorprendiéndonos con el doctor Beltrán. Sí, él sorprende siempre. Riéndome con el doctor Asia, aprendiendo también de Mariano porque siempre tiene el toque adecuado, o de Héctor Sánchez que habló apenas esta semana sobre esos accidentes que pueden pasar. Cuántas cosas, o de Joaquín o la voz más inteligente de la radio que es nuestra amiga Lilia Vélez. Todos, Carlos Ortiz, mi amigo Carlos Ortiz, es un gran equipo, realmente somos grandes amigos. Has hecho toda una cofradía de Así Sucede, en la que nos apoyamos unos a otros y que somos buenos amigos. Unos le toman más y otros tomamos menos, pero siempre disfrutamos mucho. Pero todos tomamos. Todos tomamos. Ya te tomo un poquito más, ¿verdad? Muy bien. Un poquito más. Sí, un poquito más, un poquito más. Mi querido Alejandro. Ya superé el Cocol de Arniz. Ya, 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 ya le llegas al rompope. Ya, 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 vas avanzando, vas avanzando. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Oye, acabo de terminar de leer un libro de John Steinbach. Yo no sabía quién era John Steinbach hasta hace poco que una persona que trabaja conmigo, Itzel, una buena amiga, me lo regaló de mi cumpleaños y no lo había leído. Y, ¿sabe? Fue premio Nobel de Literatura en 1962. Dije, ay, este coche es importante. Me lo regaló porque el libro se llama Los viajes de Charlie. Y el libro trata sobre el viaje que hace él mismo, John, en 1961, desde Nueva York y rodea todo Estados Unidos en un camper acompañado solo de su perro. Estaba casado. Su esposa le dijo, ahora te quedas en casa, yo me voy a ir a dar la vuelta. Pero imagínense en 1962, donde no había WhatsApp para que te estuvieran diciendo, mándeme la ubicación. ¿A dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás en Chicago? ¿Estás en Indiana? Pero fíjate cómo, cuando le dieron a escoger, dijo, me llevo al perro. Sí. La esposa la alcanzó en alguna parte del viaje. Ah, vaya, vaya. Sí, por si no hubiera estado muy deprimido. Pero, curiosamente, él dormía siempre en el camper, pero cuando llegó la esposa, apartó un hotel porque dijo, no vaya a ser que el camper no le guste a la señora y mejor se van los dos al hotel. Que hubiera sido muy probable. Muy seguro. Sí. Muy seguro porque el camper era para el perro y para el señor. Entonces, había restos de perro por ahí guardados. Entonces, hace un viaje increíble por todo Estados Unidos en los años 60, donde todavía no había GPS. Cuenta cuando llega y cruza una ciudad en Sioux Falls, en Indiana, y de repente se equivoca, llega a Chicago, no sabe cómo salir de Chicago, y preguntando, como cuando viajábamos antes. A ver, jóvenes, cuando te iban a viajar a una ciudad de México, compraba la guía Roji, y a través de ese libro te orientabas. Y esa era parte fundamental de las actividades que podíamos hacer. Entonces, yo me acordé de un viaje que hice hace 44 años, o 45, no, 44 años, en 1977. Yo tenía 11 años. Mi papá me mandaron a un campamento de verano a Minnesota, a lo más lejos, hasta arriba de Estados Unidos, la frontera, que es el lugar de los 10 mil lagos. Donde voltees, hay agua. Estuve ahí cuatro semanas con mi amigo Raúl Costes, y cuando terminó el campamento, llegó el papá de Raúl a recogerlo y le dijo, oye, Alejandro, ¿te quieres quedar? Estar aquí un día más, y mañana tomar el vuelo hacia Dallas, luego San Antonio, luego México, y regresar a Puebla, o te vienes con nosotros, y nos vamos a ir en coche desde Minnesota hasta Texas. Yo no sabía dónde estaba Texas, ni dónde estaba Minnesota, yo no sabía si había que recorrer, dormir, y te digo, más tiempo de viajes, me quedo. Entonces, tuvimos la oportunidad, dos niños de 11 años, acompañados por el papá, de salir del campamento que estaba en el lugar, que se llama Lake Hubert, parar primero en Minneapolis, la capital de Minnesota, que es la de las ciudades, Twin City le llaman, que está Minneapolis pegado a San Paul. Es como si aquí, la capital de Tlaxcala estuviera pegada a Puebla, y cada uno en su lugar. De ahí recorrimos las llanuras norteamericanas, pasando primero por Desmoines, o Desmoines, yo le digo Desmoines, pero los gringos me dijeron que estaba mal dicho, que es Desmoines, la capital de Iowa, me acuerdo perfecto que hace 44 años quedamos en un holiday de carretera, y de ahí empezamos un recorrido que no se me olvida. Fuimos a Kansas, y me di cuenta que yo, bajo el prejuicio de que México, Puebla, Puebla, Querétaro, Querétaro, Aguascalientes, Aguascalientes, pues Kansas, Kansas, Kansas City está en Missouri, una ciudad interesante, con ríos, con edificios altos, con mucha música, que nos permitió conocer mucho de la ciudad. De ahí el recorrido continuó yendo hacia un lugar que se llama Guchita, Guchita, Kansas también, y después a otro lugar que se llama Guchita, Texas, pero eso fue antes de parar nosotros en Oklahoma, que es la ciudad del lejano oeste. ¿Te acuerdas de las películas de John Wayne y todo eso? No solo era Texas, era también Oklahoma, donde estaban las vigencias que iban a través del desierto y de todo el campo a llevar dinero de los bancos a bancos, perseguidos por los forajidos. Entonces, terminamos en Dallas, pero eso me permitió a los 11 años encontrar también un sentido a la vida de que viajar te cambia muchas de las cosas cotidianas, pero te permite también vislumbrar un futuro y el presente, estar feliz porque vas a tener un viaje en el siguiente. No se me olvide, fue hace 44 años, tenía yo 1977, y todavía me acuerdo de varias cosas que no puedo decir y nos pasaron porque son impronunciables y va a quedar mala mi imagen aquí dicha, pero pasaron cosas muy curiosas en el viaje, así como también aprendí mucho de lo que es conocer el sentimiento norteamericano de viajar dentro de Estados Unidos, que uno viaja a cualquier lado del mundo y siempre se encuentra un americano, pero los americanos no es que salgan todos, salen muchos, pero muchos viajan dentro de Estados Unidos a conocer su nación y así van a los grandes parques naturales como el de Yellowstone o Yosemite, donde pueden ver los grandes árboles, el gran árbol que es el, ay, si fue el nombre, las secuoyas, gigantes, o pasar a donde están los monumentos de los presidentes, o conocer las llanuras, conocer la vida a través de los viajes que es un país tan maravilloso que es los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuántas horas hicieron finalmente de viaje? Fue una semana de viaje. ¿Una semana? Una semana de viaje. ¿Te arrepentiste? No, no, para nada, y luego ya tomamos el avión de Braniff, para los que son más viejos o de mi edad, se acordarán de Braniff International, que era la línea aérea de los flying colors, los colores volantes, porque todos los aviones estaban pintados de colores, y fue la primera que cambió los asientos de tela por asientos de piel. Muy bien, ¿eso fue hace? Hace 44 años. 44 años. Muy bien, pues Ale, esos recorridos, yo tengo ganas un día, y me ayudas a convencer a mi señora, de que acepte hacer un recorrido y rentar un campo. Sería padre. Y sí manejar, y manejar, y manejar, y quedarse en lugares solos, donde haya silencio, donde haya paz. ¿Sabes que hay una gran... Donde no haya tiendas, donde no haya gastos, donde no haya así esas cosas. Mira, hay una gran cantidad de campers, y también de campgrounds, se llama K-CoA, que es un directorio que ahora está por internet, donde tú rentas tu cart, de repente el número de personas, el número de camas, te dan el equipo para operarlo, y te dicen, ¿en dónde puedes estacionarlo? Y cuando llegas tienes muchos servicios, agua potable, drenaje y electricidad, y baños. Y puedes ir a recorrer a lugares donde vas a descubrir que el cielo no es como el de Puebla, o como el de la Ciudad de México, que no se ven las estrellas. Es como cuando vas a la Sierra Norte de Puebla, que ves un cielo estrellado impresionante. Es un viaje de otro estilo, de otro perfil, pero que te permite también gastar menos cuando estás allá. Y descansar más. Y descansar más. Muy bien. Pues Ale, algún día me ayudas y... Con mucho gusto. Echamos un montón porque... Estaría bien, ¿eh? Ella dice que no. No, sí, vas a ver. La puedes convencer diciéndole que al final del arco iris hay un dealer. O Jessy Penny Unimar Marcos y con eso todos van. No, 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 no. Ale, muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos. Que estés muy bien. Hasta luego.